Y a su vez otra, que necesita cada uno aproximadamente 10 clientes, entre 5 y 10 clientes, porque algunos clientes compran más producto que otros, pero es mejor buscar 10 clientes, ¿sí? Si cada uno de ellos invierte mil puntos de volumen, tendrías mil, dos mil, tres mil este mes. ¿Qué tendrían que hacer? Desplazarlo. Aquí está. La inversión aproximada son 15 mil pesos, que el banco no te va a dar nada porque tú tengas 15 mil pesos ahí dentro. En el banco es un pasivo, o si tú tienes ese dinero ahorrado en tu casa, igual es un pasivo, mientras no lo pongas a trabajar. La ganancia aproximada, entonces, si tú lo desplazas, precio al público, son 5 mil pesos, entonces recuperas 20 mil, más bien recuperas 15 mil más 5 mil de ganancia, tienes 20 mil pesos. Si tú lo reinviertes, o sea, si lo reinvierten los tres, se van a ser mayoristas. En junio terminan con mil cada uno, llevan 3 mil. En julio, otra vez mil cada uno, y logran hacerse mayoristas ellos tres en línea. Menos dinero, ¿por qué? Porque son solamente con 15 mil pesos de inicio y reinversión. Ahora, si tú estás solito, tú necesitas, tú te consigues a una persona.